Hola amigos, en esta ocasión les voy a contar el cómo se tuvieron dificultades para poder tener la aprobación del BCPNP TechPilot Como ustedes saben, nosotros llegamos en julio del 2019 con todas las esperanzas de empezar a hacer experiencia profesional en Canadá nosotros queríamos venir desde México, aquí a Canadá a través del Express Entry pero nuestros puntos nunca eran lo suficientemente altos siempre estuvimos por debajo de los 400 puntos cuando para poder ser seleccionado en el Express Entry en los últimos draws, en los últimos meses y años han estado por arriba de los 430 puntos iba a ser muy difícil que nosotros pudiéramos alcanzar tantos puntos estando fuera de Canadá fue por eso que nosotros decidimos empezar a buscar alternativas nos venimos con un permiso de estudiante y un permiso de trabajo Ana vino a estudiar a Thompson Rivers University un diplomado de Human Resources y por ende al yo ser su esposo me vine con un permiso de trabajo abierto una vez que empecé a trabajar yo le comentaba a mi esposa oye, ya con esta experiencia laboral y que empecemos a convivir en un país donde se habla inglés vamos a subir nuestro idioma como espuma vamos a poder generar experiencia laboral y vamos a poder alcanzar esos puntos del Express Entry cosa que estábamos muy equivocados ya que el inglés tiene su curva a muchos no nos es tan fácil el poder avanzar el inglés de manera tan rápida y seguramente a muchos de ustedes pues también se les dificulta el inglés ya que aunque se vayan a cursos, se vayan a un diferente lugar pues creo que el reto realmente está en el que puedas entender las diferentes pronunciaciones entender los slangs y todo eso que lleva un proceso no es de la noche a la mañana ni de un mes a otro todo lleva su tiempo había un tema justamente de extrañar a la familia y que pues principalmente nosotros estábamos en diferentes lugares Ana estaba en Kamloops y yo aquí en Burnaby nos veíamos cada 15 días en el mejor de los casos cada 8 días diario, videollamadas, pero definitivamente no es lo mismo es entonces ahí cuando nos da justamente una sensación de querernos regresar a México definitivamente no nos sentíamos cómodos en este país que había sido una de nuestras metas durante mucho tiempo y quisimos regresarnos afortunadamente por la vida y por cuestiones diversas nos quedamos y nos mantuvimos en el proyecto de quedarse en Canadá llega a febrero aproximadamente y yo presento mi examen IELTS saco 5.5 de manera que es un intermedio avanzado y con esos puntos que saco del examen de inglés hago mi perfil o continúo el perfil que tengo del BCPNP TechPilot y con la experiencia profesional canadiense que yo ya había juntado al estar acá alcanzo los puntos necesarios para ser nominado en el BCPNP TechPilot yo ya me sentía muy contento, dije wow, por fin, ahora sí la nominación ha sido aprobada ya no vamos a necesitar que Ana esté estudiando yo con el PNP aprobado pues ya vamos a aplicar a la residencia ya solamente es cuestión de que mi empresa me comparta la oferta laboral que actualmente me dio y una referencia de que estoy trabajando a tiempo completo aquí en Canadá estaba completamente equivocado ya que no solamente era necesario tener una carta laboral y una referencia de que estaba trabajando en mi empresa sino que también necesitaba otros documentos que apoyaran el BCPNP TechPilot mando un correo a mi empresa diciéndoles y mostrándoles que yo ya tenía la aprobación o la invitación del PNP y les pido apoyo a la brevedad posible ya que yo ya tenía entendido que ellos apoyaban en el tema del PNP una vez que yo ya recibí la invitación me dicen tienes hasta un mes para subir todos tus archivos me contesta mi empresa, no te podemos apoyar marco por teléfono directamente a RH y me dicen, lo sentimos necesitas agotar todas tus posibilidades para poder conseguir la residencia permanente por tu cuenta y si aún así no lo pruebas tienes que intentarlo con nosotros poco antes de que se te expire tu permiso de trabajo actual quiere decir que todavía me faltaba aproximadamente un año y medio cuando me dicen eso yo me quedo así de no manches voy a tener que esperar año y medio empiezo a hacer todos los cálculos y digo, si nosotros nos venimos a través de esta posibilidad o de esta forma de que mi esposa se viniera como estudiante internacional y yo con permiso de trabajo era justamente para que empezáramos a tener mayor posibilidad de tener un PNP o sumar puntos empiezo a hacer los puntajes y empiezo a proyectar con la calculadora del Express Entry que a lo largo de 1, 2 y hasta 3 años el puntaje máximo que íbamos a alcanzar del Express Entry iba a ser aproximadamente de 450 puntos hasta que iba a ser muy arriesgado ya que tendríamos que seguir pagando la escuela de Thompson Rivers University estar pagando doble renta estarnos viendo cada 8 o 15 días y eso sin la garantía de que nos pudiéramos conseguir el tema de la residencia íbamos a estar gastando demasiadísimo cabe mencionar que venir como estudiante internacional es muy caro estamos hablando de más de 30 mil dólares al menos el primer año y nosotros habíamos visualizado que íbamos a poder conseguir la residencia en un plazo no mayor a 2 años ya que yo tenía las altas probabilidades de conseguir un trabajo directamente en el área profesional en el que me encuentro yo soy ingeniero en telecomunicaciones todo el área de sistemas todo el tema de TI en Vancouver, en British Columbia es bastante solicitado y de hecho hasta tienen un programa que se llama el BSPNP Tech Pilot para poder atraer ese talento y poderles dar la residencia permanente cuando me dice eso mi empresa yo me quedo así de no manches o sea de qué sirvió todo ese esfuerzo todas esas posibilidades si en teoría la empresa que se supone me va a apoyar pues me está diciendo me está cerrando las puertas nos quedamos así como pues de a 6 nos quedamos bastante aguitados y dijimos bueno pues ya no hay otra forma más que seguir viendo a ver si podemos alcanzar un C2 del inglés y seguir pagando gastando todos nuestros ahorros y a ver si podemos alcanzar el tema de la nominación a través del Express Entry por el Canadian Experience Class considerando que esos son puntos arriba de 440 entonces yo ya tenía solamente aproximadamente 3 semanas de que la invitación del PNP se caducara ya prácticamente las posibilidades eran muy bajas para nosotros lo platicamos y pues simplemente dejamos correr el tiempo como si ya no pudiéramos aplicar al PNP porque de plano inclusive RH me había dicho pues tienes que haber agotado y después de haber agotado todas tus posibilidades tienes que compartirnos evidencia de todo lo que has intentado para saber si te vamos a poder apoyar fue así de verdad o sea es un proyecto que hemos estado intentándolo venir de todas posibilidades desde hace aproximadamente 3 años y aún así pues no podemos alcanzar esos puntos me mandan una liga donde hay unos PDFs por cierto aquí en Canadá o al menos esa ha sido nuestra experiencia tanto la página de gobierno como al menos en mi trabajo y en algunos sitios inclusive ahora del nacimiento de nuestro bebé todo, todo es un PDF léelo aquí está como criar a un hijo con tu PDF como tener el tema del nacimiento de darle el pecho todo ese tipo de cosas vienen en el PDF todo, todo, todo aquí en Canadá es PDFs están muy habitados a que la gente lo entienda por sí solo por sí sola entonces me mandan este documento donde dicen mira conoce bien todo lo que es el Express Entry y agota todas tus posibilidades es entonces ahí cuando yo me veo en la necesidad de hacer una documentación mostrándole a mi empresa que ya habíamos intentado todo y que conocíamos cómo funcionaba Express Entry es por eso que hice hicimos el video de cómo funciona el Express Entry y se detalla claramente cuáles son los puntos de los años pasados los dos pasados así como todas las posibilidades y las características de cada programa hago mi plan muy elaborado a detalle mencionando todo lo que hemos intentado y nuestra proyección aproximadamente a unos 2-3 años y que aún así no iba a juntar los puntos y decido hablarle a mi manager a mi jefe directamente y pues dicen hay un ¿qué tal si sí? el no ya lo tienes garantizado entonces le pregunto oye ¿qué posibilidad hay de que pueda recibir tu apoyo? tú como mi jefe ¿qué puedes hacer para poder persuadir a recursos humanos de que me puedan apoyar? entonces mi jefe es muy analítico es muy es buena onda y apoya demasiado pero necesita entender muy bien las cosas como son le explico y entonces me dice definitivamente necesito un documento donde muestre todo lo que has intentado y cómo te ves en ciertos años hice el documento me tardé aproximadamente unos 3 días de investigación y es ahí que una vez que se lo comparto me dice perfecto pásamelo y yo voy a hablar directamente con la la directora de recursos humanos de mi empresa para eso cabe mencionar que ya nada más quedaban como una semana quedaban como 7 días para que se caducara la invitación del PNP dos días después me dicen ok te vamos a contactar con la parte de nuestros abogados y te vamos a apoyar a hacer el llenado de tu PNP wow me quedo así de no mames neta fue una sensación de alivio y al mismo tiempo como algo no increíble estaban haciendo una excepción en mi perfil principalmente por el historial y la calidad de trabajo que he venido realizando no solamente aquí en Canadá sino también en México ya que como saben la empresa en la que estoy trabajando también tiene sede en México y yo estuve aproximadamente casi 4 años trabajando allá cuando llego a casa hace una especie de transferencia si tuve que renunciar a la empresa de México y hacer un nuevo contrato pero si mantuve algunos beneficios estando aquí en Canadá definitivamente el comportamiento tu experiencia y la calidad de persona que eres en tu trabajo va a hablar mucho ya que si tu empiezas a negar muchas cosas si tienes actitud poco flexible nosotros como latinos generalmente somos muy nos quedamos normalmente más del tiempo en que que tú hagas un trabajo de calidad va a dejar huella para poder solicitar permisos o para pedir favores en este caso todo este tiempo que yo había estado trabajando tanto en Latinoamérica como aquí en Canadá siempre mantuve altos niveles de desempeño la satisfacción al cliente es algo que siempre se valora para muchas empresas hacer tu máximo esfuerzo siempre va a tener buenos resultados en este caso el esfuerzo no lo hice durante dos semanas tres meses un año dos años es un perfil que se viene trabajando desde la universidad desde inclusive desde antes es todo un historial de comportamiento de esfuerzo personal a través de alcanzar las certificaciones o de simplemente crear los vínculos es un trabajo que se va ganando poco a poco y no es de la noche a la mañana es algo que definitivamente se tiene que elaborar si a mí me hubieran preguntado hace un año tú crees que vas a obtener la residencia permanente la respuesta que yo les daría es no lo sé pero necesito intentarlo si no lo intentas y no te esfuerzas para conseguirlo no vas a poder saberlo si lo vas a conseguir en este transcurso va a haber muchos tropiezos como el que nosotros tuvimos tuvimos tropiezos del invierno donde definitivamente dijimos ya nos queremos regresar el segundo tropiezo fue cuando dijimos oye pues es que mi propia empresa me está negando la aprobación del PNP ¿qué hubiera pasado si nosotros cuando estábamos en México nos hubiéramos inmovilizado y hubiéramos dicho jamás vamos a obtener la residencia ya sea ni por Express Entry ni por PNP nos hubiéramos quedado allá lo tienes que intentar requieres hacer tu máximo esfuerzo para poder lograrlo y poder agotar tus posibilidades de preferencia no solamente consigas el permiso de trabajo sino alternadamente busca alternativas una de las opciones que nosotros habíamos considerado siempre fue el PNP sin embargo nunca nos habíamos metido de fondo fue hasta que llegamos acá que nosotros nos tuvimos que empapar de lleno para poder tener ese ese conocimiento del PNP y que la empresa nos pudiera patrocinar un patrocinio que sin duda alguna no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido experiencia laboral en México y ese patrocinio tampoco hubiera sido posible si mi comportamiento o mi desempeño hubiera tenido hubiera sido mediocre hubiera sido consideramos que tomaron en cuenta la excelencia del aporte profesional a la empresa para decirle al gobierno de Canadá de oye si necesito a este empleado aquí en mi empresa visualícense así visualícense como profesionales visualícense con la posibilidad de que pueden conseguirlo no les voy a decir que es fácil es completamente muy difícil y si ustedes piensan que simplemente llegar aquí y se van a abrir todas las puertas definitivamente no tienen que hacer un trabajo excepcional tienen que luchar con gota tienen que luchar gota a gota para poderlo conseguir es aquí como nos sentimos agradecidos de haber tenido esta oportunidad como ustedes saben el resultado una vez que obtuvimos la aprobación del PNP pudimos sacar un permiso de trabajo este permiso de trabajo nos permitió deslindarnos del permiso de estudiante internacional el haber hecho eso nos hace una transferencia del MSP como trabajador interno cuando tienes un permiso de trabajo a partir de enero del 2020 ya no se paga el MSP y el estudiante internacional paga 75 dólares al mes al haber hecho esta transición el permiso de trabajo del estudiante internacional se cambia el permiso de trabajo basado en el permiso de trabajo que recibe la aprobación en este caso de mi cuenta y el MSP ya no lo pagamos ya recibimos nuestros permisos de trabajo se caducan en noviembre del 2022 y al haber aplicado por el BSPNP Tech Pilot en modo papel es decir por fuera del Express Entry vamos a esperar de aproximadamente de 15 a 18 meses para poder recibir el resultado de nuestra residencia permanente hace dos semanas que vendría siendo a inicios de febrero del 2021 ya recibimos el número de folio de la residencia permanente pasaron aproximadamente seis meses para poder recibir ese número es un proceso más lento comparado mediante el Express Entry BSPNP pero bueno ahí ya se tiene y ya se está del otro lado se espera que aproximadamente a la mitad de esos 18 meses se reciba una carta por parte del gobierno para que nosotros podamos solicitar la carta de antecedentes no penales cuando estamos aplicando por este método no podemos adelantar este proceso tenemos que esperar a que nos manden esa carta de que el gobierno está solicitando nuestros antecedentes penales desde México para eso lo que vamos a estar realizando es ir a una agencia policíaca o directamente a la embajada de Canadá eso es hasta ahorita lo que sabemos y vamos a dejar nuestras huellas digitales esto son muy diferentes a los biométricos los biométricos son para el gobierno de Canadá tenerte en la base de datos y las huellas digitales va a ser para que hagan un escaneo en la base de datos de México para saber si tenemos algún antecedente penal una vez teniendo la carta seguirá el proceso los resultados los tendremos aproximadamente en febrero de 2022 puede ser antes puede ser después y sobre todo ahora considerar que hace unos días el gobierno de Canadá lanzó 27 mil invitaciones al Express Entry a perfiles que tuvieran inclusive 75 puntos de los 440 o más allá de esos puntos que estaban solicitando eso es una locura y por lo que sabemos son solamente perfiles que cumplen con el Canadian Experience Class cosa que hubiéramos aplicado a ese siempre y cuando nos hubiéramos registrado al Express Entry y estuviéramos dentro del pool con nuestros 350 puntos y la experiencia canadiana ese fue un video de entretenimiento donde les contamos básicamente como fue que tuvimos dificultades para poder recibir el sponsorship de mi empresa como les decía no es nada fácil pero hay que intentarlo haz tu máximo esfuerzo para que lo puedas lograr saludos y cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!